¿Qué me está pasando? Este no soy yo Me estoy enamorando con gran emoción De una fantasía que se construyó Con tan solo fotos y conversación Así ha comenzado este nuevo amor Que se nos fue dando esta relación Y se ha convertido en una obsesión El poder abrazar a quien estaba Detrás del monitor Eres mi novia en Facebook pero nunca te he besado Son muchas ya las horas que pasamos platicando Decir dos cosas bellas se ha vuelto ya la rutina Y el ser tan amorosos con alguien que ni te mira Los besos por mensaje creo que a mí ya me gustaron Y pienso en conocerte cuando se han momento exacto Mira esa puto tuya con tus ojos tan hermosos Y caí redondito en este amor Entre dos ciberlocos Es raro que al no verte sienta que ya te extraño Extraño que me digas niño lindo Y yo te contesto lo que ha pasado Y yo te contesto chiquita El ser tan amoroso con alguien que ni te mira Los besos por mensaje creo que a mí ya me gustaron Y pienso en conocerte cuando se argumento exacto Mira esa foto tuya con tus ojos tan hermosos Y caí redondito en ese amor Entre dos si veré loco Entre dos si veré loco